¡Gracias por ver el video! Bien, simplemente deciros que tenemos mañana una visita guiada por Huesca, ya os comentaré más, que también os he dado un programa de que durante las noches, estas noches, hay, el que le apetezca, al aire libre una serie de conferencias que se llama Las Noches Mágicas, en el hotel os dirán dónde está, está muy cerca del hotel, cerca del parque de Huesca. Alfredo, bueno, buenos días a todos y a todas, me llamo Antonio Villegas, soy asesor técnico docente del área de formación del profesorado y relaciones institucionales del INTED, ¿vale? Es el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado, dependiente del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Bueno, hoy tengo la suerte de compartir mesa con la directora del curso, Belén Artuñedo Guillén, profesora titular de Filología Francesa y vicedecana de Movilidad de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid. Bueno, la secretaria del curso y compañera del INTED también, Miriam Olga Cecilia Martínez, jefa de servicio de gestión de programas europeos también del INTED y, bueno, el director de la UIM que acaba de dirigiros unas palabras. Bueno, principalmente yo os quiero transmitir mi más sincera enhorabuena por haber sido seleccionados y seleccionadas en este curso y, por supuesto, os quiero dar la bienvenida a este curso de verano denominado Proyectos colaborativos en contextos plurilingües, que, como sabéis, está enmarcado en la convocatoria que publicamos anualmente desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional en convenio con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. En este curso estáis presentes docentes de enseñanzas no universitarias de diferentes etapas educativas que procedéis de diversos puntos geográficos, lo que llevará casi con total seguridad a un encuentro fructífero entre docentes que compartís intereses similares o, mejor dicho, que compartimos intereses similares y en el que podremos intercambiar experiencias educativas innovadoras para ponerlas en práctica en el aula, que, en definitiva, pues es el objetivo principal. Paso en este momento, bueno, a comentaros algunos temas organizativos de especial interés, ¿vale? En primer lugar, como sabéis, la asistencia es obligatoria a esta fase presencial y, por tanto, no podéis olvidar firmar en las hojas que os hemos pasado, que estarán disponibles en diferentes momentos de cada uno de los días. Es importante esto, ya que para poder certificar las 50 horas de formación es necesario asistir a la fase presencial, es decir, durante estos cinco días, así como superar la fase en red que se desarrollará entre el 15 de septiembre y el 1 de diciembre aproximadamente, ¿vale? Sobre esta fase recibiréis más información por parte de la tutora, Cristina Mato, la tutora de la fase en red, quiero decir, que lo hará en alguna de sus intervenciones a lo largo de estos días, ¿vale? Por otra parte, por favor, sabéis que hay una plataforma Moodle disponible, con lo cual, quien no haya entrado todavía, es conveniente que entre con su usuario y contraseña para ir familiarizándose un poquito con la plataforma. Sí, que no tiene… Sí, si le parece… Vale, perfecto, gracias. Por otro lado, es muy importante que al finalizar la fase presencial rellenéis una encuesta de valoración, ¿vale?, que estará disponible en la plataforma y al finalizar la fase en red tendréis otra encuesta, que son ambas muy importantes para poder certificar también. De todas formas, se lo iré recordando durante estos días, ¿vale? Por otra parte, la UIM os entregará otro cuestionario aparte, ¿vale?, pero, bueno, son un poco diferentes. El nuestro quizá es más sobre cuestiones académicas, organización general y el de la UIM, pues, un poquito sobre logística, alojamiento, manutención, en fin, dos cuestionarios diferentes. Pero el obligatorio es el nuestro, ¿vale?, tanto al finalizar la fase presencial como al finalizar la fase en red. Bueno, por otra parte, también informaros, aunque ya lo sabéis y ya lo estáis viendo, de que el curso se le ha grabado en su totalidad, ¿vale?, con fines únicamente, exclusivamente educativos, para lo que os pedimos en su día autorización, ¿vale?, en la solicitud. Ya tengo localizadas a las personas que no querían grabación… Bueno, no, al final no había nadie, ¿vale?, ningún problema. Ningún problema. En cualquier caso, si hay alguien que no quiera ser grabado, por favor, que me lo diga cuanto antes, ¿vale?, para ponerle en un plano por allí, para que no le grabe, vamos, básicamente. Pero, bueno, que yo creo que van a grabar más de espaldas que de frente, pero, bueno. También deciros que se retransmitirá en streaming alguna sesión con el fin de que participéis de alguna manera, pues, podamos ir incluyendo las novedades que vayan surgiendo a lo largo de estos días. El hashtag es, bueno, hashtag curso-pccp. Ah, perdón. Ah, sí, está aquí, está aquí puesto. Hashtag curso-pccp. Al final lo tenéis, ¿vale? Sí, y además existe otro general, ¿vale?, de los cursos de verano que se están desarrollando en este momento por las diferentes sedes de la UIM, que es hashtag MEFP, de Ministerio de Educación y Formación Profesional, guión bajo, UIM, U-I-M-P, 2019. Este es el general de todos los cursos, pero el nuestro en concreto es ese. Y, bueno, sin más, quería agradecer enormemente el trabajo realizado, por supuesto, a la directora y a la secretaria académica del curso, a Lourdes, que la tenemos ahí, que es ponente y asesora técnica docente del Servicio Nacional de Apoyo y Tuning en el INTEF, también compañera y que ha trabajado muchísimo en este curso, al director de la sede de Pirineos, de aquí, de la UIM, y a todos y cada uno de los ponentes, ¿vale? Y, por supuesto, a todos vosotros y vosotras por vuestra participación. Por último, deciros que estoy a vuestra, bueno, estamos, no atrevo a decirlo, a vuestra entera disposición, ¿vale?, para todo aquello que podáis necesitar y espero que disfrutéis enormemente del curso que hemos preparado con tantísima ilusión. Llevamos ya tiempo ahí a tope con esto. Entonces, ahora sí, bueno, paso la palabra a Belén Artuñedo, directora del curso, y, bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Buenos días a todos. Reitero la bienvenida a este curso sobre proyectos colaborativos en contextos plurilingües. Y, bueno, mi función como directora del curso esta mañana sería explicaros cómo se ha gestado este curso y las decisiones tomadas con respecto a los contenidos. A propuesta del ministerio nos planteamos la orientación que podíamos darle y hablo en plural porque en todo momento he contado con las orientaciones de Antonio Villegas y la estrecha colaboración y la sólida experiencia de Miriam y de Lourdes que han sido muy importantes a la hora de tomar decisiones por mi parte con respecto a la invitación a ponentes, a los contenidos que podíamos programar. Y también habéis visto en el programa que hay una parte importante de este curso que depende directamente de los responsables de los programas europeos del INTEF y que a continuación Miriam os explicará detalladamente. Bueno, creo que la motivación de todos los que estamos aquí y la mía en el momento en que me propusieron la dirección de este curso es enriquecer nuestra práctica docente a través de la colaboración con otros docentes que pueden ser docentes de un mismo centro o de centros de otros países, es decir, la proyección internacional de la labor docente que realizamos en los centros. El título tiene en sí mismo dos ejes. Uno es la metodología del proyecto colaborativo y el otro es el plurilingüismo. Son los dos ejes que han vehiculado todas las decisiones. En este curso hemos sumado la metodología del aprendizaje basado en proyectos y el enfoque colaborativo al fomento del plurilingüismo en la educación. Durante el curso tendremos también sesiones de reflexión y debate sobre el concepto mismo de plurilingüismo que es importante revisar. En el marco de los programas educativos plurilingües, los proyectos colaborativos, sabéis que lo que se proponen es suprimir los compartimentos estancos que existen en las diferentes disciplinas y en los currícula para fomentar un nuevo sistema en el que la adquisición de las lenguas sea una auténtica herramienta no solamente de construcción de conocimientos, sino de colaboración estrecha con el resto de los compañeros docentes, pero también no perder nunca de vista que el desarrollo del plurilingüismo es también el desarrollo de los valores de la interculturalidad, de la convivencia y a través de una experiencia fundamental como es la de la alteridad y el descubrimiento del otro. En lo que es este marco metodológico, la teoría sobre el aprendizaje colaborativo nos dice que esta elección, adoptar estos enfoques metodológicos representan, por un lado, promover la motivación del alumno, promover la escucha, promover la empatía, fomentar el uso de nuevos recursos y estrategias de aprendizaje, fortalecer las habilidades sociales, incrementar el rendimiento grupal. Todo esto lo leemos, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y las palabras son muy atractivas, pero luego están las pequeñas decisiones que como docentes tenemos que tomar todos los días y que a veces no son tan fáciles de identificar o de poder delimitar. Esta teoría es la que nos hemos propuesto poner en práctica en este curso durante esta semana. Por un lado, gracias a las buenas prácticas de compañeras y compañeros vuestros que van a ser el núcleo de los ponentes, de los profesores que van a intervenir. Esa fue una primera decisión que tomamos. Es decir, que los ponentes y los profesores que os van a acompañar estos días fueran compañeros que van a mostrar no solo su trabajo, es decir, no solo os van a explicar sus prácticas docentes, sino que van a recorrer con vosotros todas las fases que permiten llevar a cabo un proyecto en un centro. Para diseñar entonces este programa, los criterios que hemos seguido son fundamentalmente estos. En primer lugar, por un lado, también hemos querido, o yo he querido, primar la diversidad lingüística en el sentido de que hubiera presencia de lenguas, de varias lenguas, porque a veces este tipo de formación a lo mejor ha quedado en algunas ocasiones un poco limitada al ámbito del inglés y queríamos que los profesores que intervinieran fueran profesores de diferentes lenguas extranjeras. Y, por otro lado, incorporar también las lenguas cooficiales como parte del presentado para diseñar el contenido de este curso. Si no me veis bien, me hacéis un puesto y lo que voy a proyectar acá. Bueno, os decía que dentro del marco metodológico de la comunidad colaborativa lo que hemos intentado fundamentalmente es, partiendo de ese marco, proyectar un curso eminentemente práctico, en el que todas esas buenas definiciones sobre lo que representa el crítico laborativo y el comentario del lingüismo se traduzcan realmente en decisiones concretas que todos sepamos valorar a la hora de tomarlas en la colaboración con nuestros compañeros en el diseño de programas, proyectos y actividades. Os decía que uno de los criterios que había movido era la diversidad lingüística, es decir, intentar que las lenguas que se enseñan estuvieran presentes, hay profesores de francés, de alemán, de inglés, entre los que van a intervenir, y no olvidar las lenguas cooficiales también, porque toman parte de ese lingüismo necesario y que el Consejo de Europa nos ha puesto como reto y como horizonte al que tenemos que llegar en el 2025. Eso por un lado. Por otro lado, a la hora de pensar en formar todas las intervenciones, hemos priorizado también la orientación evidentemente práctica, dando mucho más importancia a las sesiones en las que vais a trabajar en interacción, en grupos, experimentando propuestas de actividades o diseños de proyectos, debatiendo, pero sobre todo creando equipos en los que vais a decidir, a crear actividades y diseños de proyectos nuevos con ayuda de los ponentes que van a intervenir. En este sentido, también, hemos dado prioridad a la intervención de profesional en contacto con la misma realidad de las aulas que dirigimos. Es decir, que son compañeros vuestros, que están en centros educativos de secundaria y que encabezan proyectos de primaria, algunos de ellos muy relacionados con el INTEF y con el proyecto eTwinning, y que van a poder, realmente, abrir las puertas a todas las posibilidades que representa esta plataforma y su proyección europea e internacional. Esta parte del programa, como os decía, lo explicará muy bien a continuación, pero os decía que todas las sesiones del INTEF van por la mañana, martes, miércoles y jueves, pero no es algo que esté aislado y que esté desconectado con el resto del programa del curso. Es decir, que todos los contenidos están interrelacionados y en los talleres que realizaremos con la tarde con el resto de los ponentes, se hablará también mucho de INTEF y se utilizará como herramienta, ¿de acuerdo? Por otro lado, quizá lo más importante desde el momento en que decidimos adoptar esta metodología colaborativa es, como docentes, hacernos las preguntas adecuadas en el buen momento. Es decir, ser capaces de generar ideas que nos permitan llegar a, en este caso, a una integración curricular real, que es lo que se promueve en un proyecto colaborativo, a planificar correctamente, de manera novedosa, y a tomar decisiones en cuanto a búsquedas de socios, diseño de actividades, diseño de tareas, etc. Todas estas decisiones, en parte, tienen mucho que ver con la creatividad, es decir, con la capacidad que tenemos para esa generación de ideas, esas asociaciones de ideas y ese desarrollo de factores que fomentan la creatividad en nuestra propia práctica profesional. Además de esta parte evidentemente práctica, vamos a tener tres sesiones aún más teóricas. La primera comienza hoy, esta mañana, con Manuela Ferreira y Bésar Diez. Las dos son agregadas de cooperación educativa en la Embajada de Francia y van a establecer, dentro de los dos ejes que articula en el curso, pues el marco, digamos, introductorio a lo que comenzaremos a hacer con la tarde en los talleres. Por un lado, el plurilingüismo e internacionalización de la educación, de la que va a hablar Manuela Ferreira, y por otro lado, las bases de la creatividad colaborativa. Algunos de vosotros seguramente tendréis experiencia en el trabajo en proyectos colaborativos, pero puede haber otras personas que se incorporan en esta humanidad de biología, entonces hacer un poco el balance de la evolución de este enfoque y poner las bases para empezar a trabajar esta fase. Ese es el objetivo de esta primera sesión. Las otras dos sesiones serán el miércoles y el viernes. El miércoles se os hablará del lingüista Juan Carlos Moreno, que es profesor de la Comunicencia de Madrid. Juan Carlos Moreno es el autor del manifiesto plurilingüista de Babel a Pentecostés. Su carrera investigadora, su proyección investigadora, está centrada en el plurilingüismo, que como os decía antes, o sea, mucho antes, no es un concepto cerrado, es un concepto en pleno debate, y en mi opinión, las posiciones de este profesor investigador son muy interesantes y también muy polémicas, es decir, que nos dará lugar al debate y veremos con él que la evolución de la idea del plurilingüismo es algo progresivo, no es inamovible, y detrás de ella hay muchas teorías lingüísticas que van evolucionando, que se van implementando con nuevas instrucciones, y él nos va a poner un poco al día. ¿Qué hay, qué teorías lingüísticas están actualmente detrás de la idea del plurilingüismo? Creemos también que es interesante que hay un poco de este punto de vista, porque a veces nos enfrentamos a las cosas como si fuera algo ya definitorio, inamovible, y no, tampoco tenemos tiempo de estar al día de todo lo que pasa, de todo lo que ocurre dentro del ámbito de la lingüística y de la didáctica y de la metodología de las lenguas, y poner un poco en contexto y actualizar esos conocimientos, pues me ha parecido que sería interesante. Desde vuestra propia experiencia como bilingües o plurilingües, pues creo que nos ha sido interesante acceder a esas teorías. La última sesión es el viernes, la última sesión teórica es el viernes, estará impactada por Esther del Áramo, que dirige proyectos de investigación e innovación educativa sobre la aprendizaje colaborativa, es decir, el otro eje de nuestro curso, y ella será la responsable de actualizar la innovación docente en el ámbito de los proyectos colaborativos, que se está investigando actualmente y hacia dónde va este enfoque metodológico. Como os decía, la internacionalización de la educación es el tema del que será propuesta primera intervención esta mañana. La internacionalización de la educación es algo transversal, que nos ocupa a todos, y hablo desde mi ámbito que es el universitario, desde el trabajo en la universidad, y de un grupo de programas de movilidad entre la universidad. En realidad, yo creo que esta internacionalización de la educación se puede estar aceptando con compartimentos estancos, la enseñanza secundaria por un lado, la universitaria por otro, porque vosotros preparáis a los estudiantes para que lleguen a la universidad, nuestro ámbito de relación habitualmente, que desgraciadamente muchas veces se ha limitado a las pruebas de evaluación, a la EBA, a la prueba de acceso a la universidad. Otro ámbito en el que colaboramos, tanto en enseñanzas secundarias como universidades, son los bachilleratos de excelencia, los bachilleratos de excelencia en idiomas, que es quizá el único ámbito en el que realmente tenemos contacto a la hora de desarrollar el turismo mismo. Y yo creo que es necesario conocernos mejor y saber qué estamos haciendo unos y otros por fomentar el conocimiento de las lenguas extranjeras entre nuestros estudiantes. Como sabéis, el Consejo de Europa tiene como un infante, en el año 2025, el objetivo de, y cito literalmente, hablar dos idiomas además de la vieja materna, como perfil normal de la vida. Claro, ¿me acuerdo? Esta recomendación se produjo en la fumbre celebrada en 2017, en Botecurgo, y esta idea del Patrimonio de Educación pues es un espacio que queda todo en desarrollar. Para conectar brevemente este aspecto del que estamos hablando con la universidad, la internacionalización de la educación superior es también un objetivo que está en todas las políticas lingüísticas de todas las comunidades autónomas y de todas las universidades, pero que todavía no se han llenado plenamente de contenido. Hay un debate aquí sobre la globalización, la educación superior y la educación transcontenista. Todos sabemos que los programas Erasmus, Erasmus Plus y Prácticas Erasmus han cambiado completamente el ámbito de la movilidad y de la aprendizaje de los idiomas y se ha multiplicado la predicción europea e internacional de los estudiantes en todos los niveles educativos, por supuesto. Sin embargo, sí que os quería comentar desde mi ámbito de trabajo que actualmente en los programas de movilidad de las universidades a veces todavía nos resulta difícil comentar esta movilidad de los estudiantes porque cuando llegan a la universidad no tienen un nivel de 2 acreditado en ninguna lengua. Eso es una realidad de la universidad hoy día. En el programa Erasmus se quedan vacantes, la mayoría de los becas que los alumnos no acreditan un nivel de 2 de la lengua. Eso nos da una idea del trabajo que tenemos por delante común, común, que tenemos que realizar en común. En este sentido, la Comisión Europea también hay una recomendación de que todas las universidades tuvieran sus políticas lingüísticas aprobadas en este momento de un horizonte anterior, en el 2018, en el segundo semestre del 2018, cosa que pocas universidades han cumplido, la mayoría de las universidades no han aprobado sus políticas lingüísticas con muchas reticencias porque la política lingüística no solo afecta a que los alumnos puedan acreditar con un nivel de idiomas, no lo tienen que acreditar los profesores, lo tienen que acreditar los personales de administración y servicios, etc. Eso hace que la toma de decisiones sea más complicada de lo que parece. Pero por otro lado también, no sé si todos lo conoceréis o no, los estudiantes universitarios cuando se gradúan obtienen todos un suplemento y lo que da el título. Yo no sé si sabéis lo que es eso. No lo sabéis. Bueno, pues el suplemento y lo que da el título es un diploma que obtienen a mayores de su título de grado en el que se acredita toda la experiencia que hayan tenido, todas sus acreditaciones lingüísticas, por un lado, y toda la experiencia en formación que hayan tenido en el ámbito europeo internacional, tanto en estudios como en prácticas. eso es un complemento a su formación sobre todo de cara a su inserción laboral de manera que puedan añadir a su certificación académica universitaria esta otra certificación que es europea. ¿Verdad? Si me puedes abrir el... ¿Cómo es? Se... Se... Suplemento lo que da el título. Os lo comento porque muchas veces yo no sé si es vuestro caso, pero yo trabajo en la comunidad de Castilla y León y soy responsable de las pruebas de BAU. Trabajo con un proceso que es de secundaria y muchas veces me dicen que, sobre todo en el caso de las segundas lenguas, me he dicho motivar al alumnado para que elija las segundas lenguas o de la empresa operatoria, que compiten, además, con otras asignaturas que nos han hecho daño. ¿Cuál es Belén? ¿Perdona? Es un ejemplo de la Universidad de Valladolid pero existe en todas las universidades. En este documento, entonces, se acredita todo lo que el alumno ha estudiado en la propia universidad. Sigo. Todo el tipo de asignaturas, competencias, etc. Está en inglés, puesto. Y, paramos ahí, por favor. Y luego tienen la acreditación de todo lo que han estudiado en el extranjero. Es decir, todas las asignaturas que han realizado en el programa Erasmus las tenéis aquí. Si podemos avanzar. En Miriam, perdón. Tanto las asignaturas obligatorias como las prácticas y aquí, nos detenemos aquí. Aquí tienen exactamente lo que han estudiado afuera. Las acreditaciones y las acreditaciones académicas de la universidad no muestran. La acreditación, la certificación académica de la universidad muestra las equivalencias. A qué se ha hecho corresponder lo que han pulsado afuera. Solamente con el suplemento europeo del título pueden acreditar exactamente qué contenidos han estudiado afuera. Tanto en movilidad de Erasmus como en movilidad internacional. Se da el suplemento europeo a todos. Pero además, si podemos continuar. ¿Veis aquí Festival de Cine Español de Nantes Erasmus Esto quiere decir que la alumna hizo las prácticas Erasmus en ese festival. Es decir, que también su experiencia en prácticas Erasmus y todos los alumnos tienen acceso ahora mismo a realizar prácticas en Europa está recogida en el suplemento europeo del título. Este documento es fundamental para el currículum que va a acceder a un ejercicio laboral por parte de los estudiantes. Y desde las universidades fomentamos la movilidad lo más posible. Pero os sitúo por la experiencia que tengo y lo que he comentado con responsables de otras de movilidad y otras universidades de otras comunidades autónomas la situación es la misma en todas las comunidades autónomas. Es decir, que no se está aprovechando al máximo la movilidad de Erasmus internacional por falta de acreditación. Yo creo que ahora se va a producir un salto cualitativo. En unos años se va a producir un salto cualitativo. Pero hasta ahora hemos estado con ese escollo y también siempre que tengo la oportunidad de dirigirme a profesores de primaria secundaria y secundaria porque como os digo para mí es un continuo educativo no son pocas de los estancos intento comentar esto porque me he dado cuenta de que la mayoría de la gente no lo sabe y sobre todo los padres de los alumnos no lo saben y es importante que sepan que la acreditación en idiomas una formación bilingüe o bilingüe de sus hijos les va a abrir muchísimas puertas a la hora de poder acceder a un mercado laboral que ya es europeo de estos estudiantes que van a hacer prácticas fuera muchas veces se queda así que la ley bueno os quería hacer ese pequeño apunte desde el ámbito de trabajo que es la universidad agradezco muchísimo al ministerio en este caso Antonio a Lourdes y a Miriam con las que han vivido muchísimo durante estos meses de preparación del curso porque me interesa mucho lo que pasa en el ámbito de la educación secundaria estoy de puente también con la universidad con los profesores de secundaria y creo que es una labor de todos alcanzar este horizonte de 2025 en el momento del periodismo y nosotros estamos concretamente en el departamento de proyectos europeos como os han dicho antes soy la jefa de servicio pero ante todo y sobre todo soy docente como vosotros en mi caso de primaria en la especialidad de audición y lenguaje un raravis a lo mejor en estos temas que más bien se piensa que pueda haber compañeros que se dediquen a la enseñanza de las lenguas bueno no en el servicio nacional de apoyo estamos de todas las especialidades y como vosotros aquí de todos los niveles educativos desde infantil primaria secundaria necesidades educativas especiales formación profesional porque creemos que es muy bueno tener incluso dentro del equipo una buena representación tanto de todas las especialidades como de todos los niveles para poder así entender realmente la realidad de las aulas no es lo mismo el punto de vista en bachillerato que un docente de educación infantil a la hora de enfrentarse a un proyecto y estamos realmente muy contentas de estar aquí porque es la primera vez que y Twinning que este proyecto que nosotras defendemos y todo el equipo nos gusta tanto y nos lleva enganchados desde que nació en el 2005 tiene presencia en un curso de verano damos mucha formación formación online tenemos cursos que estoy segura vamos lo sea ciencia cierta que algunos de vosotros habéis hecho tenemos MOOC que luego lo veremos un poco más adelante eventos presenciales con servicios nacionales de otros países del programa del que tenemos también tenemos representación de alguna participante y bueno y tenemos la suerte que vamos a contar con la colaboración de docentes expertos en el proyecto en eTwinning que os van a impartir los talleres y que son también de distintos niveles educativos vamos a tener compañeros de primaria compañeros de secundaria y que también nos van a aportar ese punto de vista de desde el aula lo que ellos realmente están haciendo con sus niños desde el aula y que esperemos que os sirva de gran ayuda para cuando empecéis antes de empezar a meternos un poco más en lo que es eTwinning vamos a situarnos un poco en lo que es el departamento de proyectos internacionales y en concreto el servicio nacional de apoyo dentro del ministerio un poco porque creemos que es bueno que lo situéis que sepáis donde estamos este es el organigrama que hay en la web del ministerio de educación y aquí lo vemos un poco más detallado dentro de la secretaría de estado de educación y formación profesional estamos en la dirección general de evaluación y cooperación territorial de la que dependen varias subdirecciones y una de ellas es el INTEF que es el instituto nacional de tecnologías educativas y de formación del profesorado lo traemos aquí para que nos localicéis dentro de lo que es el propio ministerio y también por dos cosas que consideramos muy importantes una la primera el estar dentro de la dirección general de evaluación y cooperación territorial para el Twinning es muy importante esta parte de cooperación territorial porque todos sabemos que las competencias están descentralizadas y nosotros sin las comunidades autónomas no seríamos nada porque sí hay un servicio nacional que nos engloba a todos pero nosotros necesitamos la cooperación de las comunidades y ciudades autónomas y para eso tenemos una red de representantes y twinning en todas las comunidades y ciudades autónomas que nos ayudan de una manera vamos que no podemos llegar nunca a agradecer porque son el motor del proyecto en sus comunidades y nos parece perfecto que nos hayan englobado precisamente en esta dirección general porque nos favorece ese punto de contacto con todas las comunidades y ciudades autónomas y después el INTEF ¿por qué? pues por las dos patas que tiene tecnologías educativas y formación de profesorado y Twinning es un proyecto un proyecto de colaboración pero todo a través de internet entonces esa parte de tecnologías que necesitamos para el buen desarrollo del proyecto nos la da el INTEF y formación del profesorado ¿por qué? pues por esto mismo que estamos viendo ahora para nosotros es muy importante dar formación la parte de formación del profesorado y nos permite tanto este primer año este curso aquí semipresencial como una extensa variedad de cursos que ofrecemos online tutorizados y sin tutorizar entonces bueno la verdad es que agradecemos mucho que cuando tomaron la decisión de dónde se sitúa el Servicio Nacional de Apoyo tomaran precisamente esta decisión pues está en la página web del INTEF simplemente para supongo que ya muchos la conocéis y que la habéis visitado con todo lo que el INTEF puede ofreceros en estos tres aspectos que os estaba comentando la formación y la colaboración en la que nosotros estamos englobados igual que estos cursos de verano igual que las estancias profesionales que también dependen del mismo departamento en el que trabaja Antonio otros proyectos europeos como puede ser Scientist todo el marco de competencia digital educativa que estamos trabajando profundamente en él la otra apartado de tecnología educativa sin el cual tampoco podríamos haber desarrollado este proyecto de la manera que hemos podido hacerlo a lo largo de los años donde encontráis también desde este año este curso que estamos finalizando la escuela de pensamiento computacional que ya continuamente se va metiendo en nuestro ámbito bueno y en todos los ámbitos de la vida el aula del futuro un diseño de cómo se piensa que debería ser incluso a nivel de espacios y de reparto de lo que serían las mesas las sillas en el aula que nuestros alumnos deberían tener el proyecto de AVIES Web que seguro que muchos lo conocéis el de bibliotecas escolares algo tan importante y que continuamente estamos recordando de los proyectos de Intuining que es la seguridad del menor en internet todo el tema tan vigente y cada vez más de protección de datos y luego tenéis este otro apartado que también es muy importante de los recursos educativos donde docentes compañeros son grandes recreadores de recursos educativos que después ponen a disposición de la comunidad y ahí creamos comunidad comunidades de innovación de intercambio de experiencias bueno todo eso si exploráis un poco la página web del Intef los que no lo hayáis hecho los que ya lo habéis hecho ya lo conocéis de memoria intentamos todos los años seguir avanzando muchas gracias os invito a que os deis un paseo que encontraréis muchas cosas que seguro os van a interesar y luego otra cosa que intentamos desde el Servicio Nacional de Apoyo es ir en paralelo con las prioridades del Ministerio ir haciendo nosotros todo aquello que desde los proyectos internacionales y en concreto desde eTwinning puede ir favoreciendo las prioridades que el Ministerio tenga para educación ya sabéis que estamos muy focalizados en la educación infantil y en la formación profesional y específicamente para estos dos ámbitos hemos hecho en eTwinning un kit de actividades un modelo de actividades que podéis utilizar los docentes de infantil para vuestros proyectos a través de eTwinning y para los proyectos de formación profesional que nosotros también estamos luchando porque se incorporen cada vez más en eTwinning además de hacer este año hemos tenido un evento de formación específico por primera vez para docentes de formación profesional un bilateral con Francia que tienen el mismo interés con nosotros lo hemos tenido en el mes de mayo entre docentes de formación profesional franceses y españoles para que hagan proyectos de colaboración conjuntos y nos ha sorprendido que muchas veces pensamos que no la gran iniciativa y creatividad que tienen ellos pues tanto los de educación infantil los docentes de educación infantil como los de formación profesional son dos grandes objetivos porque quizás fueran dos de las etapas menos representadas y estamos luchando porque tengan la misma representación que las demás etapas educativas promoción de buenas prácticas y comunidades innovadoras ¿por qué? porque hacéis verdaderas maravillas en las aulas que no difundís no tenemos no nos vendemos no nos vendemos y hacemos cosas geniales que tenemos que dar a conocer y nosotros intentamos desde eTwinning que todo lo que hacéis en las aulas se vea entonces vamos publicando periodicamente buenas prácticas incluso actividades porque como vamos viendo los proyectos hay veces que dices no tiene por qué ser todo el proyecto para dar a conocer pero hay gente que hace una actividad que se puede extrapolar a cualquier nivel educativo porque ha descubierto una herramienta súper sencilla y que otros profesores no conocen intentamos ponerla en valor y que el resto de los compañeros las conozcan y luego ya también más específicamente pues aquellos compañeros que tienen un suyo de calidad que han ganado un premio con sus proyectos les intentamos dar la máxima visibilidad posible y otro de los temas que se trabajan mucho desde el ministerio también que es la inclusión y la igualdad en educación pues también hemos hecho precisamente un kit de actividades tipo para trabajar este tema en las aulas a través de los proyectos y no es que nosotros estemos haciendo continuamente kit no prenséis no es que como conocemos muchos profesores que están en las aulas haciendo cosas maravillosas contactamos con ellos para que colaboren con nosotros con lo cual detrás de estos kits de proyectos están compañeros vuestros que realmente lo están trabajando con sus alumnos en las aulas entonces creemos que eso también es importante que lo sepáis porque no es decir bueno han hecho una plantilla alguien que está en el despacho hace cinco años no viene retomado de lo que vuestros compañeros están haciendo en las aulas y luego como os decía antes todo el trabajo de mejora de la cooperación territorial a través de esos representantes y twinning que os he comentado antes de trabajo directamente tenemos un grupo de trabajo con los asesores pedagógicos de formación para que ellos difundan y ayuden en la creación de los proyectos y twinning con los inspectores también hemos creado un grupo de trabajo porque pensamos que para que los docentes en las aulas realmente podáis hacer proyectos e integrarlos en el currículum que sean curriculares necesitáis el apoyo de los equipos directivos y ellos necesitan también el apoyo de la inspección que entienda qué es lo que estamos haciendo en las aulas tenemos un grupo de trabajo con inspectores para intentarles sumar también a la iniciativa y lo último que veis la red de embajadores y twinning que no es que vayan a venir togados bueno a menos que vayáis a una conferencia y de vez en cuando algún embajador vaya togado sino que son expertos docentes que llevan muchos años trabajando con los proyectos y twinning que creen en ellos que son unos enamorados de ellos y que ponen su tiempo a disposición de los compañeros para ayudarles a que los desarrollen y que dentro de lo que es y twinning se les distingue con este nombre y con un badge un identificativo de embajador y twinning y sin los cuales tampoco seríamos capaces de llegar a toda la extensión del territorio nacional hay en todas las comunidades autónomas algunos en localidades muy pequeñitas pero que tienen un potencial de difusión que ya lo quisiera yo para mí otras iniciativas que tenemos lo que os decía antes con directores y equipos directivos los docentes necesitan el apoyo de sus equipos directivos para poder llevar a cabo los proyectos para hacer una transformación metodológica cuando queremos dar la vuelta al aula a esa clase invertida salir de lo que es el marco del libro de texto y trabajar por proyectos necesitamos que nuestros equipos directivos nos entiendan entonces tenemos también una iniciativa con ellos hacemos todos los años un encuentro específico para directores para que se vayan sumando ellos a lo mejor no tienen que estar en el proyecto tienen que saber que se hace en su centro un proyecto pero sobre todo tienen que apoyar a los docentes y hacer que el proyecto sea un proyecto de centro y que esté dentro del currículum y así será todo mucho más fácil para todos los que después estáis en el aula e intentéis seguir esta línea y la parte que os he dicho de formación en septiembre este año tenemos un nuevo curso de formación hasta ahora hacíamos un curso de formación que es el que se ha hecho en marzo que es de iniciación de e-tuning pues ahora vamos a hacer uno de seguimiento si en esta convocatoria no lo sabíais o no lo habéis podido hacer o no habíais hecho el primero bueno que sepáis que a partir de ahora vamos a tener uno inicial que lo haremos en marzo es tutorizado por si os queréis apuntar y después en septiembre uno más avanzado para aquellos docentes que ya se han iniciado en el mundo de e-tuning y quieren pues seguir profundizando un poquito más luego aparte toda la modalidad tenemos 10 NUC hemos tenido también MOOC ha habido también píldoras educativas que se llevaban en el móvil intentamos dar la máxima formación y difusión posible en todos los medios digitales que se ponen a nuestro alcance y que es llevo aquí ya un buen rato hablando de e-tuning y me diréis bueno y que es e-tuning pues es una iniciativa que nació en el año 2005 dentro de lo que era el programa e-learning y que fue como un grupito un poco de locos que dijeron bueno aquí vamos habrá que hacer algo dentro de la colaboración con estas herramientas que empiezan ya a estar tan presentes en la vida diaria en la que realmente al principio pues no se pensaba que iba a tener el éxito que realmente al final ha ido teniendo en el 2014 quedó el marcado dentro de este paraguas que nosotros decimos de Erasmus Plus donde están las movilidades que se hacen desde la universidad de Erasmus que son quizás las más conocidas y en nuestro caso estamos dentro de lo que es la acción K2 este marco de Erasmus Plus se divide por distintas acciones y la nuestra en la que nosotros nos englobamos es la K2 que es de cooperación para la innovación y el intercambio de buenas prácticas y es lo que se llama las asociaciones estratégicas escolares este programa en el que estamos ahora finaliza en breve finaliza en el 2020 el año que viene y ya estamos están sobre todo en las altas esferas pensando cómo se va a rediseñar lo que sí sabemos es que se le va a dar todavía mayor difusión mayor potencialidad quiere que Erasmus Plus sea todavía un concepto un nombre más extendido y más implantado a todos los niveles de la educación y Twinning va a tener sabemos seguro que va a tener un papel muy importante porque han visto que es una manera fácil flexible de hacer proyectos de colaboración y de movilidad virtual e incluso de mezclar con esas movilidades reales que se hacen desde los otros las otras acciones de Erasmus hacer movilidad presencial y movilidad virtual lo que están llamando el blended mobility entonces no sabemos hasta dónde llegaremos porque están en este momento rediseñando lo que sí que es cierto es que el año que viene tendrá que estar todo definido pero sí que las perspectivas de que el futuro va a ser todavía de más visibilidad y esperamos no morir en el intento sí que las tenemos claras o sea que oiréis hablar de nosotros creemos que durante bastantes años más y bueno después de todo esto ¿qué es? pues es una comunidad de docentes es como ese gran claustro pero que en lugar de estar formado por los 20 compañeros en el caso de centros pequeños los 50 en el caso de centros más grandes es una comunidad docente que abarca a muchos países Europa ahí tenéis ahora mismo las cifras entre paréntesis están las de España fuera están las de Europa en general el número de usuarios está cerca de los 700.000 el número de centros 193.000 más de 90.000 proyectos ya realizados de los cuales hay 87.000 profesores en proyectos activos ¿por qué lo de activos? porque en septiembre se cierran todos los proyectos y se reabren que los tienen que abrir los propios docentes solo aquellos que van a seguir con actividad durante el curso siguiente para que realmente tengamos un poco una visión y que no haya muchos proyectos que ya no tienen los profesores los han cerrado porque no pretenden seguir con ellos y que no estén de alguna manera estorbando porque no faciliten el tráfico de información y las cifras que tenéis entre paréntesis son las de España y nos gusta destacarlas por una cosa pues somos muchos pero faltan muchos todavía es decir tenemos mucho potencial de crecimiento hemos llegado casi al 50% de los centros registrados en el territorio nacional pero en cambio en docentes hay unos 700.000 docentes en el territorio nacional y estamos en unos 58.000 es decir que todavía hay mucho margen de actuación y luego también nos gusta destacar que miremos un poco cuántos qué proporción puede haber entre el número de docentes y realmente el número de centros ¿por qué? porque nos indican mucho que sigue habiendo proyectos en los que solo hay un docente del centro escolar trabajando en el proyecto y es lo otro que queremos llegar a conseguir que no sea un docente sino que sea un proyecto de centro porque de esa manera sí que estará en el currículum entonces es el otro salto cualitativo por el que estamos luchando por convertirlo en realmente en proyectos de centro ¿quién puede participar? todos los docentes de etapas educativas anteriores a la universidad oficiales enseñanzas oficiales ya sea educación infantil primaria secundaria bachillerato FP necesidades educativas especiales escuelas de idiomas que también enseñanzas artísticas conservatorios de música tenemos cosas preciosas entre conservatorios de música y niños de primaria trabajando en conjunto hay muchos que son interdisciplinares a través de las etapas educativas proyectos en los que trabajan niños de infantil con chicos de bachillerato y otros alumnos de FP hay cosas maravillosas que nos parece ¿cómo vamos a...? sí, pues hacen cosas muy bonitas todas las materias todos los idiomas todas las lenguas cooficiales no pensemos que solo el profesor de inglés de nuestro centro va a poder hacer un proyecto tendríais que ver el interés que hay por hacer proyectos en español nosotros todos los años hacemos y lo tendremos este año en noviembre hacemos un evento presencial para hacer proyectos en español en el que participan docentes de otros países y cada año este año ya vamos a tener que poner un límite porque empezamos con que bueno eran 40 docentes españoles conseguíamos que 40 docentes de otros países vinieran este año ya vamos por 105 llega un momento que vamos a tener que poner y decir bueno no podemos pasar de aquí porque no podemos después manejarlo hay un gran interés por hacer proyectos en español eso lo negociamos nosotros con nuestro socio no viene impuesto el que tenga que ser en un idioma o en otro en una lengua o otra no lo hablamos con nuestro socio y decidimos cuál es nuestra lengua de trabajo y luego veis ahí un post-it pequeñito que pone TTI luego hablaré un poco más de ello son los Teacher Training Institution y eso sí que afecta realmente a universidad ¿por qué? porque se ha visto también la necesidad de que cuando los alumnos que han decidido hacer el grado de maestro o el máster de secundaria salgan de ese grado de maestro y de ese máster de secundaria conozcan ya lo que es E-Twinning porque si ya saben lo que es trabajar con proyectos con proyectos de colaboración con proyectos de colaboración internacionales cuando lleguen y se incorporen a las aulas será mucho más sencillo el que ellos intenten desde un primer momento establecer esta metodología entonces ya pueden participar luego ampliaríamos un poquito más con unas condiciones no pueden hacer proyectos con niños sino que tienen que hacerlo con otros alumnos de otras universidades pero bueno lo dejo para dentro un poquito que os contaré un poquito más muy bien y vale ¿con quién puedo hacer proyectos? a ver se supone que esto es un proyecto europeo y esa quizás es un poquito la gran mentira sí es un proyecto europeo con financiación europea pero ahí tenéis el listado de todos los países que pueden participar y no solo son países europeos si están los 28 estados miembros de que forman esta comunidad europea más los 8 países que se consideran dentro de lo que es E-Twinning Plus que ahí los tenéis redactados los 8 países candidatos o con una relación especial y año a año se van incorporando nuevos países el próximo que pensamos que se va a incorporar es Argelia entonces el ámbito Argelia Argelia el ámbito que tenemos para realizar nuestros proyectos y fijaros esta dimensión lo que nos ofrece en cuanto a conocimiento del patrimonio conocimiento del otro de otras realidades pensando también en la cantidad de alumnos de otros países que tenemos en nuestras aulas ha habido proyectos que se han hecho a lo mejor con Polonia porque en una aula específica de un centro había un número grande de alumnos recién llegados polacos entonces esto de alguna manera también les ha facilitado a ellos la integración si nos hemos puesto en contacto con un centro de su país y nos han enseñado su realidad cómo viven ellos allí cuál es simplemente sus rutinas diarias bueno tener una perspectiva tan grande de posibles socios creemos que enriquece mucho lo que es toda la acción entonces sí el proyecto es europeos dime todavía no se ha incorporado pero por ejemplo los centros españoles que están en Marruecos podrían participar dentro de los 28 como considerarían 28 cuadros de la ley los centros del ministerio en Marruecos participan como cualquier centro de cualquier ciudad en Ituinin en Ituinin sí en Ituinin sí pero como si fuera el centro que hay aquí en frente según vienes por la calle se consideran centros españoles y los registramos nosotros ¿y dentro del régimen de enseñanzas especiales ahí entran los conservadores de música y también entran los institutos de Cervantes por ejemplo el instituto de Cervantes no no el instituto de Cervantes no sí pero no el instituto de Cervantes no está contemplado ¿y cómo nos organizamos estos 44 países que estamos aquí intentando convenceros para hacer proyectos de colaboración? hay un servicio central de apoyo que está en Bruselas que es el que nos coordina un poco a todos hay un servicio nacional de apoyo en cada uno de los países participantes que trabajamos ya más directamente con cada uno de vosotros luego dependiendo de cómo se organiza el territorio en nuestro caso tenemos a los representantes y tú en las comunidades autónomas en Francia tiene un representante en cada una de las provincias ahí ya depende de la organización interna de cada país y luego lo que sí que existe y es común a todos es que todos tenemos esa potente red de embajadores que en el caso nuestro son 180 y normalmente en todos los países pues dependiendo de su organización pues en Francia en cada provincia hay un grupo de embajadores en Italia lo reparten también por zonas territoriales eso ya pertenece a la organización interna de cada país ¿quién me ha? dime ¿de dónde dependerían? ¿de nosotros? del ministerio justamente eso estamos terminando Lourdes depende de ¿en qué país? en Italia habrá que ver si el centro escolar tiene la situación administrativa o sea su dependencia es del ministerio del país de Italia si es Italia entonces el profesorado se tiene que registrar como profesor italiano en el caso en el caso de que te trasladas aquí te trasladas aquí te trasladas si tú estás en un centro italiano dependiendo del ministerio italiano te registras como italiano y si el centro depende del ministerio de educación de España te registras como no has hecho todavía vale lo tienes hay que ver la situación administrativa del centro al que vayas pero no lo hagas hasta el 1 de septiembre hasta que estés allí y todo esto que os estamos contando para que lo queréis bueno como os he dicho antes hay una gran parte de desarrollo profesional docente lo que hemos hablado tenéis muchas posibilidades de formación ya sea presencial ya sea en línea ya sea con eventos con otros países y sobre todo y lo más importante para que para que hagáis proyectos de colaboración entre centros los compañeros que después van a venir en los talleres os van a enseñar os van a ayudar a buscar como se buscan los socios como se establecen los proyectos pero este es el gran objetivo que tenemos que hagáis proyectos de colaboración entre centros escolares y por favor tener en mente lo que os he dicho antes no tenemos por qué buscar solamente centros que sean de nuestro nivel educativo se pueden hacer proyectos con niveles educativos totalmente en principio ajenos al nuestro ¿qué es lo que queremos trabajar? bueno pues especialmente la dimensión europea el trabajo en colaboración la integración de las tecnologías y muy importante el desarrollo de las competencias porque no queremos que sea un trabajo extra que tengamos que hacer cuando hemos salido del aula el gran objetivo que tenemos es que se integre como hemos dicho antes en el currículum y que a través de los proyectos estemos trabajando las competencias de nuestro alumnado es evidente que al ser un proyecto internacional vamos a trabajar la dimensión europea y la internacionalización de los centros educativos el trabajo en colaboración porque pensamos que es de la única manera real en la que podemos llevar a cabo de una manera adecuada estos proyectos y todo ese otro ámbito desde el que nació realmente eTwinning que es la integración de las tecnologías como algo más no como objetivo las tecnologías no son el objetivo las tecnologías son el acompañamiento y el medio que necesitamos para poder hacer estos proyectos de colaboración con los socios que tenemos en el otro lado de Europa entonces que no nos asusten muchas veces oímos la palabra tecnología y decimos y nuestros alumnos que son nativos digitales ojo a lo de nativos digitales que a lo mejor mandan muy bien el whatsapp pero luego no saben qué hacer realmente con esa ola que les viene encima de tecnologías y con la que después se van a tener que enfrentar al mundo laboral ahí estamos nosotros que somos los que dominamos la materia para orientarles y que sepan hacer un uso adecuado de las tecnologías que sepan protegerse que sepan manejarse encontrar las herramientas adecuadas para formarse y para después enfrentarse al mundo laboral entonces bueno nosotros a lo mejor no somos nativos digitales porque no hemos nacido con el móvil en la mano pero tenemos el 50.000 competencias más que ellos para ser capaces de orientarles y llevarles y dirigirles y acompañarles a través de ese mundo de las tecnologías y de todo lo que se nos va viniendo encima ahora tan estamos escuchando continuamente del futuro de la inteligencia artificial bueno pues también llegaremos ahí porque también sabemos hacerlo ¿y qué os ofrecemos? un entorno seguro ¿por qué lo ponemos ahí? porque es seguro sí y somos muy pesados y lo veréis si no os habéis registrado en eTuning lo veréis cuando os registréis verificamos que realmente el que se registra en la plataforma es un docente y lo hacemos a través de los representantes de las comunidades autónomas que se ponen en contacto con el director del centro que nos tiene que decir sí este docente es un docente de mi centro y este centro es el centro en el que está trabajando tiene que volver a la comunidad autónoma y ellos nos lo verifican ¿y por qué? es que desconfiáis no es que hay menores en la plataforma entonces no podemos dejar que nadie que no sea docente esté en la plataforma es evidente que un viernes por la noche cuando nos hemos ido todo el mundo a casa alguien ya entre y hasta el lunes no nos demos cuenta afortunadamente en el fin de semana tampoco entraron alumnos pero todos los días revisamos y antes de mandarlo a la comunidad autónoma hacemos nosotros una limpia de los registros y todos aquellos que ya en un principio nos resultan sospechosos los dejamos en cuarentena por si acaso y luego ya lo vamos verificando entonces somos muy pesados con esto pero es que queremos ofrecer un entorno seguro para cuando nuestros alumnos estén allí que realmente lo sea sin burocracias porque bueno pues si alguno os habéis metido en el mundo de los Erasmus de los K1 de los K2 habréis visto que hay que rellenar mucha documentación que aquello parece que nunca llega que parece que nunca gusta que la evaluación nunca es buena pero claro que pasa detrás que hay dinero aquí no hay dinero no os vamos a dar nada porque tampoco lo tenemos o sea que entonces también eso conlleva que tenemos menos burocracia nosotros luego en el despacho sí la tenemos pero de cara al docente quitando esta fase de registro y luego bueno si os animáis a pedir un sello de calidad que nos tenéis que rellenar una hojita pero es sencilla es mejor que la sede electrónica os aviso no hay burocracia podéis acceder desde cualquier ubicación con vuestro usuario y contraseña pues es como cuando entráis en cualquier red social sin decir nombres entráis con vuestro usuario y contraseña y ya estás dentro del espacio de trabajo con lo cual desde el móvil se puede acceder desde una tablet cualquier ordenador es flexible en plazos y en duración ¿por qué? porque podéis empezar y acabar el proyecto cuando vosotros queráis hay muchos proyectos de un mes que se hacen para las navidades para la semana santa se acaba ese periodo se cierra el proyecto vosotros decidís con vuestros socios cuando iniciáis cuando finalizáis si queréis que dure todo el curso si queréis que sea de un trimestre esos son los acuerdos a los que vosotros lleguéis nosotros no os marcamos los plazos ni la duración de los proyectos y luego os ofrecemos el que una atención individualizada ¿por qué? porque tenéis herramientas como son las tarjetas de proyectos que muchos ya conocéis que se ponen a vuestra disposición cuando iniciáis un proyecto y que si las utilizáis lo que se hace es asignar el proyecto a uno de los asesores que estamos en el equipo de manera que nos podáis ir consultando todas aquellas dudas pedagógicas técnicas o que te quedas atascado porque dices bueno yo querría hacer esto pero no conozco como una herramienta que me permita hacerlo bueno nosotros no es que seamos aquí en la wikipedia lo que sí pasa es que lo que os he comentado antes que estamos viendo continuamente lo que otros compañeros hacen en las aulas y hay veces que nos preguntáis ¿y esto cómo lo hago? y alguien te dice o se plantea en voz alta en el despacho y alguien dice ah pues yo recuerdo que tal profesor en tal proyecto hizo algo parecido con esta herramienta y nos vamos a ese docente y retomamos lo que él hizo su experiencia para poder ayudaros a vosotros también tenéis un correo de asistencia tenéis podéis llamarnos por teléfono entonces es evidente que hay veces cuando estamos pues por ejemplo esta semana que estamos aquí y otros compañeros están en otros eventos pues a lo mejor se ralentiza un poco la respuesta pero intentamos que sea fluida y en un plazo de uno o dos días la respuesta que tengáis la respuesta que necesitáis y que os ofrecemos también reconocimiento ya os he dicho antes que muchas veces nos vendemos poco y Twinning además de poder dar visibilidad a lo que hacéis a través de las publicaciones también si vosotros estáis interesados que no es obligatorio podéis solicitar el sello de calidad nacional y ahí es donde sí que sí nos vais a tener que rellenar un formulario siempre recordamos que cuando unicéis un proyecto a lo mejor es bueno que veáis cuáles son los criterios que nosotros consideramos que le dan calidad a un proyecto y Twinning para después recibir el sello porque siempre decimos lo mismo un proyecto siempre es de calidad porque hay que irse al aula con tus 25 35 40 niños o a veces más decir mira pues voy a hacer un proyecto guiarse en la manta a la cabeza encima irte con ellos que muchas veces seguimos yendo al aula de informática o cogiendo el único ordenador que tenemos en el aula y meternos a buscar un socio y hacer el proyecto eso tiene mucha calidad sin recibir ninguna otra etiqueta hay que estar ahí en el aula y ponerte a hacerlo para saber que cualquier proyecto a los que os dediquéis es de calidad pues no es así si lo somos lo que pasa que es no lo somos muy conscientes lo que pasa que esto es otro nivel y por qué porque hay muchas comunidades autónomas que utilizan el sello de calidad para dar créditos de innovación y créditos de formación entonces hay que luego demostrarlo porque ellos lo piden porque certifican entonces ya esto aunque nosotros sabemos que cualquier proyecto de calidad sí que hay que cumplir sí que hay que cumplir con estos parámetros si queremos tener ese certificado el sello de calidad nacional da acceso a los premios nacionales da acceso al sello de calidad europeo y da acceso al premio europeo entonces ahí a lo mejor sí que a la hora de evaluar sí que somos estrictos y sí que revisamos muy bien la rúbrica y muy probablemente seamos más estrictos que otros países pero es que para eso están las rúbricas entonces hay que cumplir los mínimos de esos apartados que tiene la rúbrica pero quitando eso sí que somos conscientes de que todo el esfuerzo que hacéis es un esfuerzo de calidad pero este es un escalón más y ya os decimos que es que como ya el reconocimiento es a nivel de comunidad sí que hay muchas comunidades que necesitan el sello de calidad para reconocer los proyectos como proyectos de innovación o como créditos de formación entonces aquí sí que nos volvemos quizá un pelín estrictos no os decimos que no y luego tenéis la otra etiqueta que es la de centros y twinning y twinning schools que es otra iniciativa que se lanzó desde la comisión que este es el segundo año que hay que cumplir también una serie de requisitos para que el centro sea considerado como centro y twinning y es en pos de este trabajo que decíamos antes de que no sea el profesor solo aislado el que esté trabajando sino que sea un trabajo de equipo en el que esté detrás el equipo directivo tiene que estar si no no es un centro y twinning entonces tiene después un reconocimiento una visibilidad que también a los centros de cara a los padres les gusta que se les reconozca como os he dicho antes ya lo he adelantado tenemos en cuanto a seguridad la validación de registros pero luego está la segunda parte que nos lo ha comentado que es ese aspecto de seguridad no solo lo trabajamos nosotros al validar los registros sino que vosotros dentro de vuestros proyectos cuando se os abre ese espacio de trabajo el twin space podéis decidir que nivel de seguridad le otorgáis podéis dejar todo absolutamente privado menos la pantalla de inicio donde se supone que vais a poner la información básica del proyecto pero el resto de las páginas y no solo cada una de las páginas sino cada uno de los apartados podéis ir viendo que nivel de seguridad le dais que sea completamente privado y que solo los que están en el proyecto lo vean que lo puedan ver también los visitantes o a lo mejor hay una página que es la que queréis que todo el mundo pueda ver y esa la podéis dejar pública y podéis hacer una monitorización de toda la actividad que van haciendo los distintos usuarios de nuestro espacio de trabajo esa parte de seguridad ya no solo desde nuestra como servicio nacional de saber que realmente sois docentes sino vuestra dentro de vuestros proyectos es otra de las cosas que os ofrecemos si me dicen me quedan 5 minutitos y para todos aquellos que os queráis embarcar también dentro de los proyectos Erasmus K1 y K2 os ofrecemos y seguro que si vais a jornadas con el CEPIE que es el Servicio Nacional para la Internacionalización de la Educación hacen se intenta que todos estos proyectos se lleven a cabo a través de eTwinning por lo que le puede ofrecer antes podemos buscar socios para nuestros proyectos y de hecho nosotros recomendamos que hagáis primero un proyecto eTwinning conozcáis muy bien como trabajan vuestros posibles socios antes de embarcaros en esa tarea administrativa y de gestión económica que conlleva un proyecto Erasmus K1 o K2 que luego si se os cae el socio por el camino os dejáis chafados pues a lo mejor si lo hemos probado antes en eTwinning si sabemos realmente que con los socios que estamos trabajando nos responden ya nos metemos en toda esta berenjenal que supone los proyectos K1 y K2 para los centros luego durante el proyecto podéis hacerlo ahí en ese espacio de trabajo tenéis las herramientas tenéis el asesoramiento y la fase final que os he dicho antes vamos a dar visibilidad a lo que hacemos y vamos a tener reconocimiento ofrecemos bueno esto ya lo he comentado antes los tutoriales que tenéis muchos los kits de los que hablábamos antes de ayuda que os pueden servir de ejemplo no tenemos por qué inventar tampoco la rueda si no se nos ocurre en un momento y de que quiero hacer el proyecto y por más que le doy vueltas porque a veces nos quedamos en blanco no se me ocurre tenéis muchos kits de proyectos que podéis tunear o copiar completamente ahí está en vuestra exposición yo os digo que nosotros copiamos mucho de otros profesores para contaroslo a vosotros y las tarjetas de proyecto para que nosotros os ayudemos y los embajadores para que hagan un pequeño café con vosotros en el centro y os cuenten de qué va esto u os orienten hacia dónde lo podéis llevar brevemente la iniciativa que os decía antes de los teacher training institutions o de los centros universitarios de formación inicial del profesorado ahora mismo empezó como un proyecto piloto en el que están participando estas cuatro universidades ellos han estado a lo largo de los últimos cuatro años si no recuerdo mal nació cuatro o cinco años sí cuatro o cinco años viendo cómo llevábamos e-tuning a las aulas donde se están formando los futuros docentes tanto de primaria como de secundaria y a partir de este año en el 2012 no mirad ya lleva más lo tenía que apuntado a partir de este año ha dejado de ser ya un piloto y cualquier universidad o facultad de formación inicial del profesorado se puede incorporar vamos a ir incorporando poco a poco según o a demanda de las propias universidades o de las comunidades autónomas se pueden registrar los alumnos tendrán una etiqueta un identificativo para ellos podrán hacer proyectos con alumnos de otras universidades se registrarán cuando inicie el curso y se les borrará automáticamente cuando finalicen para mantener la seguridad de la plataforma si luego al año siguiente continúan porque lo han hecho en su primer año del grado y siguen se les reactivará a solicitud y sola para proteger esa seguridad solo van a poder tener como contactos a otros estudiantes de otras universidades a los embajadores y twin a nosotros como servicio nacional de apoyo pero pensamos que es muy bueno que ellos empiecen a trabajar ya os digo como hemos comentado antes para que cuando lleguen al aula no lleguen de nuevas y ya sepan lo que es trabajar con proyectos colaborativos ahí tenéis nuestros dos portales antes os he mostrado el del INTEF por un lado tenéis el europeo que es el de itwin.net por otro lado tenéis el español itwin.es en estos días vais a tener la posibilidad de explorarlos tenéis muchísimos recursos tenéis posibilidad de formación en línea no hace falta que hagáis un proyecto para que os deis de alta entréis en los portales y aprovechéis todas las oportunidades que se os ofrecen que hay muchas y después de esta charla nada más me queda daros las gracias por haberme escuchado y espero veros día a día con nosotros gracias aplausos aplausos